Nos encontramos en esta mañana aquí en la Casa de la Cultura, donde los encontramos a todos, a todos en plena reunión, trabajando, bueno, el director de Cultura, el director de Deportes y el director de Juventudes, que bueno, en este caso nos van a hablar, bueno, vamos a arrancar con los Juegos Bonaerenses, que es algo que, bueno, que ya se está comenzando, que ya estamos encima de la fecha. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, cuándo arranca, cuáles son las disciplinas que van a participar. Bueno, muy buenos días, Eli, muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Como bien decía, estábamos trabajando con una gran mesa de trabajo, en muchas áreas que siempre encaramos los temas de manera integral. Y uno de ellos es Juegos Bonaerenses, que estuvo en la mesa de trabajo. El 30 de abril cierran las inscripciones para la edición 2023. Vamos a tener la instancia local en mayo, en julio la instancia regional y en septiembre la instancia provincial. Hay muchísimas actividades, hay muchísimas disciplinas, tanto en deporte como en cultura, muchas categorías. Y está pensado para prácticamente todas las edades. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque está pensado para todas las edades. Todos tienen la oportunidad, tal vez, de entrar a las redes sociales, de cultura, de municipio, para poder interiorizarse más en los detalles. Bueno, ¿y en qué disciplina desean o quieren participar? Sí, así. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que para interiorizarse van a tener que acercarse a la dirección de cultura, dirección de deporte, dirección de juventud. Y bueno, ahí hay muchas actividades nuevas, con el tema de las edades, con el tema de las inscripciones, más allá de que esto ahora se hace todo más fácil via online, pero para que se asesoren y para que puedan, por ahí, a lo mejor algún deporte que ellos pensaban que no estaba, y este año está, porque no ha cambiado mucho. Entonces, bueno, que se acerquen y vamos a estar intervisándolos en todo lo que hay. Perfecto. Por ejemplo, eso es una convocatoria que también está, me imagino, para todas las instituciones educativas que, por lo general, ¿no?, un poco interactúan con los Juegos Bonaerenses. Sí, sí, claro, siempre hay un trabajo en conjunto, se difunde mucho, también se hace con el acompañamiento de los equipos, de los profes, incluso, bueno, ya hace dos años también, que está la categoría universitarios, bueno, acá en Salto tenemos el CBC, ahora está la carrera del UTN, me parece importante remarcarlo porque es, para todo estudiante mayor de 18 años, que sea regular. Así que es muy amplia la edad, e incluso pueden tener domicilio acá en Salto y estar cursando en Buenos Aires, y también se pueden sumar a participar de los Juegos en un montón de categorías también. Sí, perfecto. Algo importante, por ejemplo, que estuve escuchando o me estuvieron preguntando sobre si en estos Juegos Bonaerenses hay alguna disciplina, no sé si ustedes lo recuerdan, para las personas con síndrome de Down, por ejemplo, ¿hay alguna categoría o algún tipo de deporte en el que puedan participar? Los Juegos Bonaerenses están diseñados para todas las personas, este año se suma también sexto año de la escuela primaria, los jevos, después todas las personas que están transitando la secundaria, para ponerlo en términos específicos generales, personas que están en secundaria, universitarios, como decía Nico, y adultos mayores. O sea que tenemos una gama de posibilidades muy amplia y personas con discapacidad. En cada una de las áreas, tanto en deporte como en cultura, hay participaciones específicas para personas con discapacidad, sin importar cuál sea. En cultura hay más de 60 posibilidades de participación, entonces la gama de posibilidades y de actividades es muy amplia, aburriríamos a todos si nos ponemos a detallar cada una de las disciplinas y de las categorías y demás, así que los invitamos, se acerquen a la dirección de cultura, a la dirección de deporte, o a través de las redes, tanto de cultura como de deporte, y por esos canales les vamos a poder brindar información detallada. Perfecto. Bueno, importante, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Hasta el 30 de abril. El 30 de abril es la fecha límite para inscribirse, después ya empiezan las jornadas, que este año particularmente vamos a comenzar con jornadas de encuentros antes de las competencias, de encuentros, de integración, para que se conozcan las personas que están desarrollando la misma actividad en nuestra ciudad, que muchas veces no sabemos que otra persona está involucrada. También los Juegos Bonaerenses sirven como puerta de entrada para determinada actividad, tanto en deporte como en cultura. Hoy hay destacadas figuras del deporte y de la cultura que han partido o surgido desde los Juegos Bonaerenses. Así que, y una de las cosas también importantes es que todas las personas que participan tienen una revisión médica, por lo menos en el año, y un abordaje integral entre muchas áreas del municipio. Hay disciplinas que, sí, que se pueden participar entre diferentes generaciones, diferentes categorías. También en lo que es cultura, las danzas tradicionales, no es necesario que sean parejas de un hombre y una mujer, pueden ser parejas del mismo sexo. Pero, o sea, las posibilidades son muchísimas, muchísimas, muchísimas. No hay excusa entonces para no participar. Como director de deportes, ¿por qué es importante que la gente entienda lo lindo y lo bueno que es participar en estos Juegos? Y la verdad que lo hablábamos recién en la mesa de trabajo y realmente yo les decía que hace muchos años que vengo a los torneos, que voy a los torneos bonaerenses y que estoy trabajando en esto, y que realmente no hay mayor satisfacción más allá de los éxitos que pueda llegar a tener en la parte en sí, en la cultura, en el deporte, en los resultados deportivos. La parte social, el verle la cara a un nene donde por primera vez ve el mar, realmente eso no tiene precio. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que darle valor más allá de lo deportivo. Y después el contexto, todo lo que se vive, ir a convivir con otros chicos, una delegación, un montón de cosas que se aprenden y son vivencias que no se olvidan nunca más. Y bueno, lo que decía recién bien César, es decir, estas novedades, los Juegos Jevos que se incluye ahora la escuela primaria, entonces que va a estar a cargo la organización de lo que es el CEF. Entonces, bueno, son cosas que se van incorporando y cada vez van quedando menos afuera y cada vez están más todos involucrados y todos tienen participación. Así que es importante que se acerquen, que pregunten, que seguramente van a encontrar algo como para participar y para poder estar en los Juegos. Y estamos, perdoname, estamos preparando una gran fiesta de lanzamiento de los Juegos Bonaerenses para todas las personas que participan de los Juegos Bonaerenses y para todas las familias también que acompañan, porque siempre el acompañamiento de la familia en cada una de las categorías es importantísimo. Así que ya les vamos a estar contando, pero en mayo se viene la gran fiesta de los Juegos. Y es muy importante porque esto es todo articulado, tenemos que decir, con educación. Es decir, todo está en la escuela, están los profes trabajando, están inscribiendo, hay deportes libres y también está lo colegial. Así que bueno, esto es un trabajo en articulación con todo lo que es educación y cultura, deporte, juventud, todos estamos en la misma. Así que bueno, esperemos poder llevar una gran delegación.